cómo eliminar las búsquedas en nuestro perfil de twitter y te voy a enseñar un truco desde el teléfono para encontrar tweets antiguos en cualquier perfil de esta red social si quieres saber cómo hacerlo quédate hasta el final de este vídeo para que veas cómo lo hago y lo puedas hacer tú también como puede ver estoy en mi perfil oficial de twitter jorge elefince y lo primero que te voy a enseñar es el truco de cómo encontrar rápidamente tweets antiguos en cualquier perfil de esta red social lo primero que tenemos que hacer es irnos a ese perfil es decir vamos a buscar el arroba y nos vamos a ese perfil que queremos buscar tweets antiguos como pueden ver yo estoy en mi perfil y en la portada nos va a aparecer un icono de búsqueda esto es nuevo cierto hacemos clic en ese icono de búsqueda y automáticamente lo que me dice aquí arriba es que me aparece buscar tweet de jorge elefince es decir ese es mi arroba y a ustedes les va a aparecer el arroba de la persona que ustedes van a buscar tweets antiguos rápidamente aquí lo que tenemos que poner es palabras o frases relacionadas con los tweets que nos interesa conocer de esa persona cierto en este caso yo voy a colocar fútbol y automáticamente me muestra todos los tweets antiguos destacados que yo he publicado con la palabra fútbol si le doy clic en más reciente automáticamente me va a mostrar todos los tweets más recientes que contengan la palabra fútbol todos los tweets que yo he publicado cierto ese es el truco que les quería mostrar ahora sí vámonos a inicio y vamos a borrar las búsquedas que hemos hecho aquí en twitter lo primero que tenemos que hacer es irnos a la parte inferior en el icono de búsqueda luego hacemos clic en la parte superior en buscar twitter cierto y aquí aparecen las búsquedas que yo he realizado desde mi perfil de twitter si yo quiero eliminar esta búsqueda simplemente tengo que hacer clic en la x superior derecha cierto ahí hacemos clic automáticamente se nos aparece este aviso nos está advirtiendo y nos dice que si queremos borrar todas las búsquedas recientes si la queremos borrar simplemente hacemos clic en borrar y automáticamente como pueden ver hemos eliminado las búsquedas de nuestro perfil de twitter cierto es la manera amigos de cómo eliminar las búsquedas en twitter y el truco de cómo encontrar tweets antiguos rápidamente en cualquier perfil de esta red social eso es todo espero que te haya servido este tutorial y nos vemos en el próximo chao y y y y y y y y